Caracolcito Yo vivo como aquel que corre y no se alcanza Y pierde la esperanza de ver en el desierto un árbol que le sombra Que busquen el espacio de los cuerpos a la forma Mirando como el tiempo, igual que el pensamiento, discurre la distancia Y es entonces cuando más medita en la huella que deja el pasado Su brillo a las penas callado y la herida no le cicatriza Su brillo a las penas callado y la herida no le cicatriza Yo vivo como aquel que busca una fortuna En la brava espesura de la montaña al valle Robándole a la selva los árboles frutales Pensando permanente en los seres vivientes que tiene la llanuda Va y retorna como el pensamiento Divagando por largos caminos Ella espera que el negro destino No abandone siquiera un momento Ella espera que el negro destino No abandone siquiera un momento Andrés Gil Yo vivo como aquel sumido en el silencio Y así me pasa un tiempo como en la selva el preso Que espera entre paredes el final de un proceso Lo libera de culpa de lo que se le acusa y de todos sus tormentos Y es entonces cuando se pregunta Hasta cuándo será su calvario De venir y pasar muchos años Y no tiene respuesta ninguna De venir y pasar muchos años Y no tiene respuesta ninguna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!